Hola chicos, bueno, aquí estaba terminando unos bocetos de muebles que estoy haciendo y vamos a continuar hoy con el proyecto del gallinero vamos a intentar hacer las cuatro paredes y dejarlas aisladas contra la humedad y si podemos incluso colocarlas, no lo fío nada yo creo que nos dará tiempo a hacer un par de paredes y poco más y de hecho voy a intentar hacer las más sencillas que son las que no tienen ventanas ni nada de eso, para cuando ya llegue el momento de hacerlas de ventanas tenga yo tiempo aquí dentro del taller tranquilo pero como mañana va a llover, pues bueno, puede que sea el mejor momento entonces vamos a ponernos con las paredes en un principio vamos a hacer la trasera que no lleva ventanas y después algunos de los laterales que llevarán una ventanita para que puedan salir las gallinas al exterior y poco más y ya vamos viendo, oye, que se da muy bien el día, perfecto venga, vamos con las paredes y ahora os pongo como vamos a empezar aquí tenéis las vigas que vamos a usar para las estructuras, ¿vale? de las paredes, son vigas de pino coladas tienen más historias y ya están todas estas vamos a cortar los dos listones, el de abajo y el de arriba y a partir de ahí ya medimos y sacamos las medidas que necesitamos para hacer la altura máxima de las paredes que va a ser un 80 venga, voy a medirlas ya vamos a medirlas, va y simplemente ya cortarlas listo, ya vamos a proceder al corte y las empezamos a preparar como las del suelo lo haremos en el suelo nunca mejor dicho bueno, ya tenemos la estructura de la pared vamos a empezar con ella aquí estoy avanzando con la estructura de las paredes esta es la pared trasera como no va a llevar ventanas, no va a llevar puertas no va a llevar el acceso a la zona de paredes no es una estructura bastante simple lo que pasa es que como los restos que teníamos de fenólico nos dan el ancho completo pues nos tenemos que poner esta viga para que nos haga de soporte cuando lleguemos a atornillar para que no se queden los paneles desueltos entonces ya está la estructura como veis un cuadrado simple de 1,80 por 1,71 con una viga en el centro para poder atornillar el panel de fenólico una vez que atornillamos el panel de fenólico se quedará muy resistente sigo yo terminando y ya ponemos los paneles con un ejercito sobre las paredes Ya habéis visto que hemos terminado la pared, simplemente la estructura de madera de abajo, de la pila, de pilo y luego el fenólico encima, atornillado en todos los laterales, todo lo que se pueda atornillar con más resistencia de aras. Los tornillos no se van a ver, aunque esta es la parte interior de la caseta, luego se le van a colocar a la caseta para embellecerla unos listones de pino para tapar todas estas imperfecciones y darle un aspecto más rústico, entonces no os preocupéis por ello porque no se van a ver. Y ya está, vamos a ponernos, lo único que le queda a esto para poderla colocar es echarle la imprimación antibacteria, antimobio, y anticarcomas y ya la podemos colocar, lo que pasa es que si vamos a hacer antes otra pared para que cuando coloquemos, uno de los laterales, para que cuando lo coloquemos podamos atornillar una con otra y así podamos estar más tranquilos de que se quiera rígido y recio en la casa. Vamos con la siguiente pared. Como la cosa va de aprovechar y en verdad protección para la madera solo tenemos una lata sin abril, hemos cogido una que teníamos abierta que tiene mucho tiempo y por tanto no sabemos si el color oscuro que le está dando a la madera es por el tiempo que tiene la lata, pero no nos ha importado porque en verdad este es el lateral que va a pegar con el muro exterior de la casa, es decir, va a ser la parte trasera del gallinero y encima va a pegar con el muro, por lo tanto nos da un poco igual que coja un color más oscuro. ¡Vamos! 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 O sea, o son más grandes, o son más chicos y tenemos que buscar el que nos vale. Este es más grande, que el huevo que tenemos que cubrir, que lo tenemos ahí, lo que hacemos es que lo cortamos. Cierre a circular y para adelante. 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 Como este lateral es el que va a llevar la entrada de la gallina desde la parte del jardín, le tenemos que hacer su entrada. Ya la hemos replanteado aquí, va a medir 25 por 25 y vamos a hacerle unos agujeros guías con el taladro para meter la sierra de calar y la cortaremos con la sierra de calar. Ya hemos hecho nuestros agujeros guías para poder hacer los giros y demás y ahora lo que nos queda es cortar la entrada de la gallina. Sierra de calar, guía láser y vamos a ello. Ya hemos hecho el agujero para lo que es la puerta de la gallina del gallinero y lo que vamos a hacer es reforzar la estructura con estos pequeños listones. Para en el momento en el que tengamos que poner una bisagra o cualquier cosa que se quede totalmente bien fijada a madera, a madera maciza, no solamente al cenólico. Y aprovechando que colocamos los listones ya con unas fresas, repasamos el corte de la sierra de calar que nunca sale recto y lo dejamos totalmente recto. Venga, vamos a colocarlo y ya pasamos a la fresa. Ya tenemos la fresadora preparada con la profundidad de fresa necesaria y como veis es una fresa que lleva un rodamiento en la punta, entonces el rodamiento impide que la fresa pase de las listonas que hemos puesto abajo. Entonces solamente fresa hasta ahí. Voy a fresarlo y ya os lo enseño de cerca el resultado final. Como veis ha quedado perfecto, sus botas en curvita para que no sea molesto y totalmente cuadrado, maravilloso. Pues ya está, ya hemos hecho la puerta de la gallina, vamos a seguir con el gallinero. Otra pared terminada y esta es una pared importante porque es donde van a ir los ponederos. Entonces ya lo hemos medido, hemos decidido que tamaño van a tener y vamos a abrir el hueco porque los ponederos van a salir hacia el exterior para que nos sea cómodo abrirlo desde arriba y coger los huevos de una forma sencilla. Si no, los dejaríamos dentro del gallinero y tendríamos que entrar al gallinero siempre que quisiésemos coger huevos. Entonces ya está, el mismo proceso que con la puerta para las gallinas, para el jardín. Abrimos el agujero con la silla de calar, luego le ponemos sus traviesas alrededor para reforzar la estructura y luego poder dentro de esa estructura anclar los ponederos y repasamos ya la abertura para que quede como la de la puerta de la gallina. Igual así, con su fresa y alrededor perfecto. Voy a ponerme a cortarlo. Me vais a ver un ratito cortando pero no todo, esto es largo. Ya está y a partir de ahí cuando lo termine entero de cortar ya le damos la vuelta y os enseño ya la conederos que va a sustentar los ponederos. Ya hemos abierto el hueco, ahora le vamos a dar la vuelta y ya empezamos a rellenar todo de viguetas para darle fuerza a la estructura. En principio irán una de aquí a aquí, otra de ahí, y luego una y otra de ahí para darle un poco más de resistencia a esto porque si no se queda suelto. Y ya está, ya tendríamos esto a falta de repasarlo. Después le pondremos otras dos aquí y aquí, chiquititas, para hacer la jugada de la otra vez. Voy a ponerme con eso. Como veis ya hemos hecho la estructura en la que se va a apoyar el ponedero, como los ponederos de la gallina. Consideraciones, bueno, como no tengo mucha madera, no tengo mucha viga, he tenido que hacerlo corto en vez de hacerlo largo. Lo ideal hubiese sido hacerlo de aquí hacia allí, pero tenía que sacar de una sola viga, tenía que sacar las dos. Entonces ha salido así. Igualmente va a tener resistencia porque como va a ir atornillado a todas las paredes y tal, no va a tener problema. Y ahora ya está, lo único es que ahora tendremos que coger y darle la vuelta para hacerle los rebajes y demás, ponerle sus tornillos para que el panel se quede fijo a la estructura nueva y poco más. Pues como con la puerta de la gallina, a los ponederos, le rebajamos todo el sobrante para dejarlos cuadrados con las vigas que hemos colocado. Misma fresa con su rodamiento y la profundidad definida. Vamos a ello. Ya lo tenemos fresado y lo único que nos quedaría sería pensar si le vamos a hacer una ventana o no le vamos a hacer una ventana ahí en el centro, justo arriba. Lo más probable es que sí se la hagamos, entonces lo mismo que hemos hecho con esto. Calculamos el espacio, igual que con la cuerdecita, igual. Calculamos el espacio donde va a ir, lo medimos, lo presentamos, cortamos con la sierra de calar, le ponemos su estructura de refuerzo y fresamos. Y con eso lo tenemos listo. Y ya lo único que quedaría con este sería lo mismo que hemos estado haciendo con los otros, que es protegerlos contra la interperie. Y tendríamos tres muros hechos. Vamos a ver si con el material que tenemos aquí nos da para hacer las cuatro paredes. Si es así, pues incluso puede que si mañana nos acompaña el tiempo, las montemos. La noche estuve dándole vuelta a cómo hacer los agujeros del gallinero de forma más sencilla, porque realmente cortar con la sierra de calar, luego repasar con la fresadora y demás. Teniendo la fresadora y siendo un fenólico lo que estamos repasando, que es una madera blanda, me parecía un poco rebuscado. Entonces, voy a hacer una prueba ahora. Creo que va a salir muy bien. Me están mirando raro. Entonces, vamos a hacerle los... le he puesto aquí a lo que es la ventana que vamos a poner, la parte de los ponederos. Le he puesto ya sus guías para hacer el agujero de la ventana. Ponerla bueno. Luego se quitarán con un destornillador y se taparán los agujeritos con masillas. Como va pintada de blanca o de verde, ya decidiremos. Pues no se van a ver. Le abro un agujero con esta broca de pala en el que va a entrar perfectamente la fresa de la fresadora y freso directamente. Vamos a ver cómo queda. Broca de pala en el 16. José me está echando una mano, echando el peso para que no se me caiga esto. Y agujero abierto. ¿Por qué le he abierto cuatro agujeros? Bueno, porque son agujeros de desahogo a la hora de la broca, de la fresa y llegando a ciertos puntos, le van a dar un poco de desahogo a la hora de fresar. ¿Vale? Las noches de insonio sirven para algo. En un solo paso, hemos hecho la ventana, quedó perfecta y nos hemos borrado la sierra de Galax, que es de las máquinas que peor se me da. Listo, entonces ya tenemos la ventana, ahora le vamos a poner sus refuerzos por dentro, para luego poderle poner bisagras y demás, y estamos listos. Por presa, la estructura del muro de la puerta. No os lo he enseñado porque ha sido un trabajo un poco largo y aburrido, sobre todo porque hemos tenido, como veis, no tenemos suficiente madera en largo y demás, tenemos que ir aprovechando el resto, pues he tenido que hacer viguetas, fabricarlas con los restos que nos quedaban. Entonces, ha sido mucho medir, mucho cortar, mucho atornillar y tal. Pero bueno, la dinámica del trabajo es la misma que con las otras estructuras. Hacemos la estructura general y sobre eso ya vamos colocando los refuerzos que nos hagan falta. Ha quedado muy bien, ha quedado estable, y la puerta, pues bueno, una puerta pequeñita, porque es una casita de un gallinero de 1,80. Tampoco le podemos poner una puerta de 1,90. Entonces, 1,50 es la medida que le hemos dado, que es cómoda para entrar y salir, con un ancho de 62. y creo que cuando esté terminado, va a ser lo suficientemente cómodo para poder limpiar bien por dentro del gallinero y trabajar ahí. Ya le pondremos el fenólico encima para cubrirlo y ya tenemos las cuatro paredes terminadas. La primera plancha de MDF presentado en óleo. Le hemos atornillado ya este lateral, este y este, para que no se caiga. Y ahora lo que vamos a hacer es con la fresa, la fresa del hueco de la puerta. La intención es hacer una fresa o un guincho para poder aprovechar este trozo de madera, que es un trozo grande, poder aprovecharlo bien. Vamos a hacerlo con mucho cuidadito, con mucha tranquilidad, para que salga lo mejor posible y que este trozo no quede limpio para poder usar para otra cosa. Aquí la tenéis, la pared frontal de la caseta, pero que es el gallinero, ¿vale? Como veis, al tener que aprovechar tableros, claro que no teníamos uno que diese esta medida, hemos tenido que ponerlo en aplique, por eso hemos emasillado. Y este aplique, para que no te hubiese volado, este trocito de aquí, pues le hemos puesto aquí unos listones caseros que le refuercen, y por eso hemos emasillado los agujeros. Porque aunque van a ir con los embellecedores, y probablemente los cubran, por si acaso, lo hemos embellecido. Lo hemos tapado con la masilla. Esto se iba a lavar seguro, y esto tenemos la misma duda. Pero bueno, por lo que pueda pasar, tapado os quedamos. Ya está, ya lo único que nos queda es preparar la puerta, y llevárnoslo para colocarlo, bueno, pintarlo obviamente. Y ya tendríamos la estructura de la casa hecha. ¡Gracias!